¡Gordo! ¡No! ¡Hablemos! ¿De qué querés hablar? Se me vas a empezar a meter versos, como siempre, Constanza. ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué hacías en lo de la monita? Lo que te dije, te juro, te lo prometo. Le fui a llevar yo personalmente la invitación. Escuchá lo que estás diciendo. Justo vos. Le fuiste a llevar personalmente la invitación a Esperanza. No tengo cuatro años, Constanza. No, pero yo tampoco. Quiero limar todas las asperezas que tengo con Esperanza, con la mono. No, porque no está bien. Yo sé lo importante que es ella para vos, para los chicos. ¡Bua! Mal que me pese. No la quiero tener de enemiga. Realmente es una persona que cuando no puede hablar, te da una piña. Tiene unos tubos de este tamaño. Yo no quiero tener problemas. ¿A dónde? No, que me tengo que ir, gordo. Me tengo que ir. ¿A dónde tenés que ir? Tengo un probé de vestido. Te lo probaste quince veces. Sí, pero me quedan tres y termino. Dale. ¿Querés que te lleve? No, ¿cómo me vas a llevar? ¿Qué me vas a ver? ¿Vestida de novia antes del casamiento? No, gordo. Da mala suerte. Te agradezco mucho. Ay, me voy volando. Me voy volando que no llego y tengo el taxi en la puerta. Tal vez, chau, gordito.